¡Ey! 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 ¿Estamos ready? Siempre Esta es La Real ¿Cómo? Donde las mamonerías no son aceptadas ¡Estúpido! ¡Uy! Primero que nada, antes que comencemos el capítulo de hoy ¡Feliz cumpleaños para Emilys, la reina! ¡Uy! ¡La dueña de esta casa! Y como aquí somos gente buena, gente de, ¿verdad? Gente cool Vamos a regalar 100 dólares a alguien que comente en este video 100 dólares por Paypal Recuerda dejar tu nombre de Instagram Porque después que escojamos a la persona Vamos a comunicarnos contigo a través de Instagram Estén pendientes Oye, 100 dólares no caen mal, brother ¿Eh, muchachos? 100 dólares no caen mal Un tanque de gasolina Este, para lo que vinimos hoy Hoy, nuestra colega La Dura Jaina Publicó un video que para mí Paralizó las redes sociales ¡Uh! Sí, 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 sí Ya sé de qué estás hablando Ok, pero antes que entremos en muchos detalles Vamos a hacer un tipo de orden cronólico Tenemos a Omar Ortiz en la cámara Omar, por favor Vamos a empezar de esta manera Estamos hablando de Larry Over, judoka ¿Verdad? Larry Over era un artista De la generación de 2016 Lo considero como uno de los íconos De los pilares del movimiento del trap Latino en español en Puerto Rico Que es internacional ¿Cómo que se dice? Internacional Esa palabra Ustedes saben lo que vamos a decir Exacto Ustedes saben Donde tú vayas en Sudamérica Centroamérica Norteamérica España Europa Y cantas Tú me enamoraste de remix Te la van a cantar Completa ¿Verdad que sí? Así que yo lo considero a él Como uno de los pilares De la nueva generación Del trap Más nada Con eso dicho ¿Cuándo sucede De que este pilar Con mucho respeto Una persona que conozco Que he compartido con él Empieza a Entrar en los caminos de Dios ¿Tú tienes algún Alguna recolecta De memoria? ¿Sigues la carrera De Larry Over? ¿Sabes quién es? Pues fíjate Al principio de la serie Porque él hizo judo Conmigo desde pequeño ¿El qué? Él fue judoka Cuando pequeño Un dato Un fun fact Para que sepan Ok Lo conoces Bien bien a Raymond Desde pequeño Él fue judoka Siempre fue rebelde Y siempre le gustó La música como tal Pero de ahí para adelante Seguí su carrera Por eso Como tal Pero cuando él empezó Él estaba bien parado Que nunca me dio Un riesgo que yo diga No, tenía Snapchat Tú me enamoraste Tú me enamoraste No pasó como Algunos cantantes Que cogen un azote Y salen de ahí Y dicen dos o tres Cositas religiosas Porque Dios bendice Pan, 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 pan Como que yo nunca vi eso No lo viste Yo lo cogí de sorpresa De momento él desapareció Boom Y de momento pues Salió una foto Si no me equivoco De una iglesia Y tú te voy a decir algo De Larry Over Ya que tú dices Que lo conoces Y que era rebelde Era El personaje de Larry Over En las redes Era bien extrovertido Tiraba cosas al piso Rompía Tú me entiendes Que era una persona Que se veía que era bien Bien energética Pero de momento Como tú dices Aparece esta imagen Omar Ortiz cuando pueda La primera imagen Por favor La primera imagen Este Que yo pienso ¿Verdad? Este video Para lo rapido Esto sucedió En Don Francisco Esto es cuando Él se le estaba Buscando a su papá Yo Pienso que cuando Él encontró a su papá Tuvo ese primer amor Que no lo da Nada Es como un amor Bien diferente Quizás aquí Él dijo Sintió como un amor Y quizás Yo especulando Fue cuando Él tuvo Como que su primer Encontronazo Con lo que es Dios Pon el video rapidito Esto es cortesía De Telemundo Y hoy día Te puedo decir Que tu papá Es salvadoreño Que trabaja En la construcción Que vive En Orlando Mira la cara Yudoka Que se casó Que tiene dos hijos Y que está Y que está aquí Al que no se le paren Los pelos Viendo este video No es un ser humano Video cortesía De Don Francisco Y Telemundo Ahí yo siento Que él tuvo Un encontronazo Algo Le pasó algo En su vida Entonces vamos Al video Que tu mencionas ¿Verdad Omar? Por favor Que es en la iglesia Que Después de todo eso Lo vine a ver En ese video Desapareció de las redes Nadie sabía nada De Larry Over Y de momento aparece Este video Él sentado En un culto Lo que se llama Un culto ¿Verdad que sí? Tuvimos a Héctor Delgado Aquí de visita Y Héctor Habló también De Larry Over Y dijo Lo siguiente Omar Ortiz Cuando pueda Que todo el mundo Sabe que Está teniendo Un encuentro Con el señor Que tuvo un encuentro Con el señor Muy bonito Y se llama Larry Over Wow Wow No puedo creer Que lo mencionaste Wow Le vamos a mencionar Y ese muchacho Está escondido En el secreto con Dios Escondido En el secreto con Dios Es que eso Yo creo que eso No puede ser tan fácil La última vez que se vio Fue una foto En una iglesia En una iglesia Está escondido En el secreto con Dios Lo digo porque Públicamente Porque en verdad Pues ya eres un ministro ¿Verdad? Y he hablado con él Cuando yo hablé Con ese muchacho Yo me quedé impactado De como ese muchacho habla Wow Y pues Él tuvo La ¿Verdad? Tomó la decisión De esconderse En el Señor ¿Por qué? Porque es bien difícil Y Es bien difícil Uno salir Al público Y decir Que tiene a Cristo Porque automáticamente Te van a señalar Automáticamente Te van a A A juzgar Por tu pasado Yudo Para mí Eso es que en realidad Es bien difícil Es una navaja de doble fila Es bien difícil Pero cuando tú vas a salir Cuando tú llevas una Una vida De música secular Todo es película Todos son mujeres Todos son carros Botelleos Todos botelleos Basilón Esa Esa doble vida Que tú llevas Y entonces Después tú Quieres Encontrarte con Dios Y es todo Lo contrario Rápidamente Empiezas a decir No, que tú estás apagado Que porque no hiciste música No estás pegando temas Esto y lo otro Pues tu escape Es que estar con Dios Que ahí todo el mundo Está bien Y es bien difícil Y yo me imagino Cuántas veces Él Él pensaba eso Claro Me van a decir esto Te ves es drenante Claro Me van a decir lo otro Después que yo Yo Falso Eso es un falsedad Lo que tú estás haciendo Después que yo hacía esto Estilador en mis videos Porque eso es una guerra De tú contra tú Mental Es mental Una guerra tuya Y yo lo veo Yo lo veo difícil Yo lo único que siempre veo Cuando pasan estas cosas es Que lo hagan real Que sean real Que sí Que si lo más te lo hiciste real Y después decidiste volver Y eso es problema tuyo Pero tienes que estar ready Para aguantar Lo mismo que pensaste Que la gente te iba a criticar Cuando te ibas para esa área Al viral Van a decir lo mismo Van a decir que lo utilizaste De embuste Porque estabas en un momento mal Y conseguiste un tema Lo pegaste Y volviste Para la moción circular Para llamar la atención Eh Que lejos Ah voy a convertirme a Dios Para llamar No estamos diciendo Que este es el caso De Raymond Lo que pasa es que Pero sucede Yo que no estoy en los zapatos De él Y yo Mi mejor religión Para mí es hacer el bien Que yo Mi mejor encuentro con Dios Es hacer el bien Ayudar a todo el mundo Y estar tranquilo Esa es mi religión Me pongo esos zapatos Y ahí me quedan bien grandes Yo digo que si A mí me toque ese Esa situación Yo no sabría Que yo haría Porque yo Yo ahora mismo amo mi vida Y como la estoy llevando Yo me siento súper bien ¿Me entiendes? Y a mí los zapatos de él Me van a caer bien grandes Yo sé que me van a caer grandes Yo no sé cómo yo Actuaría en ese momento Dice un dicho Que cada cual Tiene su propia manera De llegar al cielo Exacto Si tu manera es Hacer el bien Con el prójimo Y te acuerdas a dormir Y tu conciencia Te deja dormir Esa es tu Tu manera de vivir Y hay que respetarla Eh Hoy Nuestra colega Jaina Publicó algo Que siento que Paralizó las redes Y que va de mano Con lo que dijo Esto delgado Que estaba En un escondite Él está como encontrándose Encontrándose Aceptándose En esta nueva En esta nueva etapa Exacto Esto es una nueva etapa Él estaba acostumbrado A hacer Larry Over ¿Entiendes? Esa es la diferencia Aunque sea un papel Tú te acostumbras A vivir día a día Haciendo Larry Over Exacto A ese estilo de vida A salir Y ir al estudio Cantar Y ir a los paris Hacer esto Lo otro Su pelo verde El pelo verde Porque era como El guasón bebé ¿Entiendes? Hay cosas Y hay cosas Está cabrón Ser el guasón bebé A ser un ministro de Dios Vamos a ver el video Este Que publicó Jaina hoy En la cuenta De Trap House Latino Audio por favor Escucha mi clamor Porque estoy afrimido Líbrame De los que me persiguen Porque son más fuertes Que yo Vamos Saca mi alma De la cárcel Para que haga Parapelos Vamos a ver Algo rapidito Vamos a ver Un par de comentarios Dale a los comentarios Omar Quiero compartir Los comentarios De gente De la industria Tito el Bambino Qué lindo Cásper el Mágico Dios es el único Que cambia Y llena cualquier vacío Ahí está Alejandro De Venezuela Alex Rose También Súbelo rapidito Anonymous Mario VI Manu El de la casa Jaina White Lion Records También comentó Amén Wow Me dieron Alex Kaisa dijo Ojalá que sea en verdad Algo que tú acabaste De decir Es difícil Comentó Alex Kaisa Se respeta su opinión ¿Verdad? People Music El video también comentó Hay un par de gente Por ahí Juanqui Productores Bueno Los que vemos Una Productores Hay gente que están En la industria musical Presentemente Estamos bien Gracias Omar Y es lo que aquí Vas a decir No, no, no Es que Ahí Yo lo veo Y se ve real Pero es como todo Yo no me atrevo Yo a 100% A decir Él está con Dios 100% Pues si yo digo eso No te sientes Súper convencido Es que lo que pasa Es cuántas personas Ha pasado Que cualquier persona De cualquier industria No sé qué No tiene que ser de reggaetón Ha pasado Que tienen sus bajas Sus problemas Esto, lo otro Le matan a un compañero Que son cosas cruciales Para meterse a la iglesia Una persona cercana A un hermano Diferentes cosas Y lo primero que hacen Es que se arreglan de Dios Se arreglan de Dios Pasan Pasan esa laguna negra La pasan Y quieren volver A su vida normal Lo que sucede Con esa persona Yudoka Es que ellos No establecieron Una base Ellos solamente Tuvieron Pasaron por algo Me voy a la iglesia A eso es lo que voy Se pasó todo Salió el sol Y voy para encima de nuevo Donde es que es el teteo Este fin de semana Y entonces El punto que voy Es como Como una persona Va a tomarte en serio Y no estoy diciendo Oye nomás interpreta No es el caso No es el caso No es el caso De la riove Ni del próximo que venga Ni de farruco que está Que Dios lo cuide De ninguno de ellos Estoy hablando De un caso hipotético Como tú quieres Que yo respete A una persona Que entre en eso Cuando lamentablemente Los miles que se metieron Detrás de ti Estuvieron seis meses Vieron la luz Vieron la gloria Y vamos para encima Nuevo con mi vida normal Entonces Yo pienso que es una falta De respeto No a mí Porque tú no me estás Adorando a mí Es una falta de respeto A Dios Al Dios que tú estás adorando Porque el Dios que tú adoras Es el mismo que el mío Pero yo lo adoro De diferentes maneras Que es haciendo el bien Todos los días Esa es mi manera Dicen que con las cosas de Dios No se juega Y el tiempo Siempre da La razón Es más Tú lo sabes A mí personalmente A nosotros nos han invitado A diferentes Celebraciones de la iglesia Diferentes cultos Y yo Como yo sé que no voy a prestar Atención 100% He dicho que no No voy a ir No me voy a presentar Porque pienso Que voy a tener respeto A lo que estén haciendo En ese momento Te acuerdo contigo Dice la Biblia Que no se pueden servir Las dos amos Algo que voy a traer aquí Coño Cónsul ¿Sabes qué? Viendo esto Caín Wolfheimer Music ¿Qué tú quieres decir? Yo Me robaste Yo creo Creo que me vas a robar Lo que yo iba a decir No, no Es que Oye Larry Over Farruko Almighty Almighty Anchor Está pasando por sus cositas ¿Verdad? Dios me lo cuide Dios lo cuide Y salga a la luz Y pronta recuperación Y sea lo que él quiera hacer Con su vida Caín Wolfheimer Está como que cambiando Puede ser de música secular A música sacra Eso lo habíamos hablado Una vez Te recuerdas Sí, lo habíamos tocado El primer sello De música Secular A música Sacra Wow ¿Cómo sería eso? ¿Verdad? Un sello disquero Para esos artistas urbanos Que quieren servirle a Dios Y en realidad Y en realidad Yo la apoyaría No, es que eso está bien Una música que uno escucha También Y se deleita Yo escucho el disco Del Mighty Y a mí me gusta El disco del Mighty Yo lo puedo escuchar Vivo ejemplo El disco del Mighty Yo lo puedo escuchar Normal en mi carro De camino a algún lugar Vivo ejemplo El disco del Mighty Y si te das cuenta Han sido Entre lo que Entre diferentes generaciones Grandes Columnas del género Almighty en su momento Lo tenían Ya tú sabes Allá arriba La Riobe Como tú dijiste al principio Fue de los pilares De los pilares Almighty también es de los pilares Por eso te digo Tú me entiendes Farruko para mí El artista más completo Del género Versátil Para mí el más completo Hoy está de cumpleaños Felicidades Felicidades Farruko Felicidades Farruko Para mí el de los más completos Está en la iglesia también Wow Bueno Esperemos que suceda Bendiciones para Larry Over Y para toda la compañía Y para toda la compañía de Cabin Fiber Music Pronta recuperación Para Ancal Te esperamos Si decides regresar A la música Lo que tú quieras papá Si se convierte Y va para la iglesia Que sea feliz Cualquiera de las dos decisiones Que tome Te vamos a apoyar Que sea feliz Que sea feliz En este canal Dale a la campanita Comenten 100 dólares Deja tu comentario Con tu nombre de Instagram Que le vamos a regalar a alguien 100 dólares Para que ¿Verdad? Vaya por ahí Y Quique es un rap ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? La real ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde las mamonerías No son aceptadas? Estúpido Nos fuimos O malo Tío a las cámaras Soy la calle Por eso me apoyan Todos los mafiosos Me meto a la cabina Y me envió Solo logramos Y el que no está orgulloso Está celoso Van a darme Quiero saber quiénes Estoy curioso Dale intento En lo que sea Yo lo reto Pa' que vean Que no van a salvarse Ni la retro Clay Thompson Yo los mato de lejos Y también les penetro Por esto Mis hijos nacen mí Yo se los prometo Ahora siempre son Mínimo cinco Adentro el backpack Los fan piden más Traff Lo valentino el más crack Uno más duro Estoy esperando que nazca Muchacho Ponte ya Que ya que arriba Hace más frío Que en Alaska